O sea, con la habilidad estelar llegas mucho más lejos. ¿Me puedo reventar a alguien, en verdad? ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡Qué locura! ¡Qué bien, ¿no? Poca broma, ¿eh? Me haces captura de la muerte, pues... Primero habrá que llegar, ¿no? Crow, tal, tal. ¡Ojo, eh! Leyeren, quedándote parado en la partida, a lo mejor no me tienes que pasar nada, ¿eh? ¡Oh! Es gol Sí Qué buena chico Ah, me voy a pensar en el peito Es gol Qué buena Qué bien Coño 950 el croc ¿Por qué está jugando ese 950 si sus compañeros están en el 840? Anda No te entró al juego Bueno Habrá que creerte Te creeremos A ver si es verdad Oye, tres minutos grabando y vamos dos victorias, eh Bueno, acaso, ¿cómo vas con Bonnie? Bien Soy la Yanet George George O sea, ¿vas a decirme que eres la Yanet Y encima vas a jugar la partida? ¿Qué buscas? O sea, ¿vas a decirme? Baníame el canal, por favor Es una súplica O sea Lo peor Y no quiero snipe, por favor Chicos No sé si habrá sido snipe o no Pero no me slipéis Por favor Que encima que vamos Vamos chill Vamos guay En plan Que estamos ganando literalmente todo No Bueno, aquí hemos perdido No quiero snipe, en serio Por favor, me quedan tres partidas Por favor Voy a agafarlo, ¿vale? Voy a agafarlo Para una vez que me subo un rango 30 En un horario decente Que son las nueve de la noche No son ni las dos Ni las tres No son tampoco Las cinco de la madrugada Estoy jugando una hora decente Ya lo he agafado ¿Qué tal se pierde? P Constable Ch Bliss Ch Toni Y no Chira Chira Chiri Chira Ch italiano Chira 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 No va a durar el vídeo 8 minutos Que literalmente A esto tengo que hacerle cortes En plan, llevo 7 minutos Grabando ahora mismo Y a esto tengo que hacerle cortes De los matchmaking y demás O sea, tendría que coger partidas de atrás O algo, no lo entiendo Que bueno, que se nos lía Mira, estos llevan Frank, Aims y Tara Estos no pueden ganar Mira, mira Frank como corre Uy, ¿qué haces de aquí? La juguetona Yo he muerto, eh Muy mal salto por mi parte No sé por qué he pensado por un momento Que me recuperaba la vida a saltar Pero no Hostias, ¿por qué me dispara a mí el Frank? ¿Todo loco? Ah, han matado a los 3 Y la End gasta gas Nada De loca Con que me la taraga Este último Me la venturo No llego, eh No llego Tendría que haber bajado de ir a una Pero estaba mirando si la podía matar Uy, no le he dado Vale Dos para dos, eh Se puede Muerta Vale ¿Sabes qué la va pensando el Frank? En plan ¿Qué hago? ¿Le tiro la ulti? ¿O no se la tiro? Se la ha pensado, eh Y no se lo puede pensar, eh No se lo puede pensar Bueno Captura de la muerte Que estamos a una partidita La típica captura de la muerte, eh A ver si Si perdemos Si ya me voy a la mierda Y se acabó Venga Va, última partida Vamos Rosas, Bea, Tara Pues sinceramente No tengo muy claro Si Bea me hace contra Vale, bien Aún gol ¿Qué está pasando? Venga, va No lo celebremos Antes de tiempo Que después sabemos Lo que pasa Sí, pues Que pena Casi Vamos Cambio línea Cambio línea Cambio línea Cambio línea Uy Ojo Vale, buena, buena, buena defensa Si, quitáis la sombra mejor Vale, bien, muerta Voy a dejar la pilota ahí Voy a ayudarle a este Vale, no pasa nada Madre mía Nuestra Es decir, nuestra tara No sé por qué Nuestra rosa está tanqueando Vamos Nos dispara a los tres ahí de golpe Vale No Tenemos que aguantar, eh, le hieren Hay que estar acá poniendo la rosa Mira, mira, aguanta, 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 aguanta Incluso si aguantamos los 25 segundos Sirve De sobra Yo estoy a un tirito de sacar wiki Vale Vea muerta Hostias Pero no sabía que estaba esa ahí, eh Vea muerta Pero la tara no sabía que estaba ahí Vale, pues perfecto Pues digis Ya está Súper fácil, en verdad Súper fácil O sea, no ha costado que nada Pero prácticamente Hola mamá Soy famoso Salgo en YouTube ¿Me haces unos macarrones para cenar? Bueno, luego le pones el vídeo a tu madre A ver qué dice Y si te dice que sí Me invitas Pues nada Que grande subiendo rangos 30 Y pasar el tiempo con tu comunidad Eso me llena de ternura Me alegro de que formes parte de esta comunidad No te merecemos No me dejáis hacer el vídeo, eh Queréis salir Como se nota, eh Que queréis salir en el vídeo Bueno Hostia Está una partida Ese tiene el rango 30 La rosa A lo mejor se la suda Pero si no Si lo tiene Depende de lo que le apetezca Le he preguntado Porque estaba con poca batería Y estaba una partida En plan A mí no me importa Pero si le va a ir la Si le va a ir la conexión Pa-pa-da-da-da No 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 Bueno, vale Lo hemos defendido Está bien Lo que dispara, no, no sé lo que lo dispara Vale, bien Vale Vale Uf, casi la reviento A ver si podemos no trolear esta partida Ya que la vamos ganando falta en 30 segundos Por mi mejor, eh Me gustaría perderla Sinceramente Casi termina con su rango 30 Y pues eso Vale, buenísimo Vale Perfecto Así me quedo yo también más tranquilo Que se suba Este En plan que no se queda una partida De subírselo a rango 30 Y yo subo puestos en el top español Creo O debería haber subido Haberlo subido Bueno, top 13 En vez de top 17 Top 13 Me Algo es algo, ¿no? Vale Ahora sí que sí Yo creo que me marcho a cenar O algo Ea En fin En cualquier caso Bonnie rango 30 1000 copitas 1000 copitas Bastante fácil No sé cuántas hemos perdido Pero no muchas O sea, literalmente La última partida que hemos perdido Ha sido en 924 O sea, llegamos desde 914 Llegamos desde 914 Hasta las 1000 Sin perder De una Así que pues Nada Muchas gracias a Leyeren Y a Speck Y Quien ha estado antes Quien ha estado antes Con Leyeren Y conmigo Que se ha tenido que ir a cenar Y ha sido también por Por el rango 30 Muchísimas gracias Para ayudarme a los tres Así que Pues nada No sé si haré el rango 35 Porque hay que salir muchas horas Pero En cualquier caso Pues Vale Rango 30 con Bonnie Y Pues acabo Ea